La Bebeshita confiesa si será la nueva Belinda en la vida de Lupillo Rivera. ¿Quieres ser la nueva Belinda? La conocida influencer Daniela la Bebeshita ya está lista para ingresar a la casa más famosa este 23 de enero y dar su mejor contenido. Sin embargo, se sabe muy bien que se enfrentará con personajes muy polémicos, como Alfredo Adame y con el llamado Don Juan Lupillo Rivera. Y aunque aún no han tenido el gusto de conocerse, sus seguidores ya especulan que el hermano de Jenny Rivera podría intentar ir tras sus huesitos al igual que lo hizo con Belinda. ¿Quieres saber qué dijo ante esto la famosa? Quédate que te revelamos todos los detalles. En una reciente entrevista Daniela Alexis confesó cómo se sentía a pocos días de comenzar el reality y aunque se dijo emocionada, no pasó desapercibida la pregunta que sus miles de fans se hicieron. ¿Habrá romance con Lupillo? Ante esto, la creadora de contenido aprovechó para pintar su raya antes de que la gente se haga ideas, pues asegura que él no es su tipo. A mí no me llama la atención, no es mi prototipo la imagen del macho mexicano. Además, a él como que le gustan más chavitas, berrinchudas y yo soy más relajada, afirmó. Además de aclarar que no estaba interesada en el intérprete de fondo fondo, aseguró que ven en este reality un gran reto. Pues aunque haya participado en otros shows más polémicos, asegura que este podría dejar en evidencia su lado oscuro. De entrada voy con una energía muy positiva, pero no sé si al final quedaré harta por la misma interacción que habrá en el reality, pues seguramente habrá formas y actitudes que no tolere. Seguramente verán mi lado más enojona o sensible, adelantó la futura habitante. También aseguró que por lo visto en temporadas pasadas los hombres serán los más polémicos, por lo que vi en la casa los hombres son más chismosos y arguenderos que las mujeres, meten mucha cizaña. Argumento. Para finalizar lanzó su predicción del programa y sentenció que los participantes que darán más contenido en redes serán nada más y nada menos que la divasa, Fernando Lozada, Lupillo y por supuesto ella. La casa más famosa abrirá sus puertas a nuevos habitantes el próximo martes 23 de enero a las 7pm y promete hacer una de las ediciones con más chismecito. ¿Cómo ves? ¿Crees que la bebechita podría terminar tatuada en alguno de los brazos de Lupillo? Déjanos saber en los comentarios tus teorías sobre este chismecito y no olvides dar like al video y compartirlo. Además te invitamos a visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa!